hermanas y hermanos en cristo jesús bendiciones para todos hoy martes 17 de agosto 2021 conmemoramos san jacinto presbísteros apóstol del norte nacido en silencia el 1185 san jacinto recibió el hábito de dominico en roma de manos del mismo santo domingo después de ordenarse predicó el evangelio en muchos lugares y finalmente llegó a cracovia donde había estudiado la prédica de san jacinto logró un cambio total en la moral de la ciudad de cracovia llevó el evangelio a los países idólatras del norte en prusia pomerania junto al mar báltico en dinamarca suecia y noruega trabajó en rusia viajando hasta el mar negro y el egeo volviendo a cracovia en 1231 pero dos años más tarde volvió a visitar los conventos que había fundado y penetró entre los tártaros yendo hasta china y el tíbet llegó nuevamente a cracovia en 1257 teniendo 72 años de edad que sería la edad de su muerte murió el 15 de agosto de ese mismo año los historiadores eclesiásticos los llaman el apóstol del norte y el taumaturgo de su época debido a sus numerosos milagros fue canonizado el 1594 por el papa clemente 8 oremos oh dios tú quisiste enviar a san jacinto a iluminar muchos pueblos por su intercesión concédenos que podamos caminar en la luz de tu verdad amén